La cara de estos niños de la institución Semilla de Paz es la muestra de que la felicidad puede estar presente pese a las dificultades que se presentan en la vida. Como él, son 20 los niños de escasos recursos quienes acuden diariamente a estudiar mientras sus padres trabajan. La institución Semilla de Paz lleva 20 años al servicio de la comunidad buscando que los infantes de la Comuna 8 tengan acceso a la educación. Estamos cumpliendo 20 años ya, estando acá en Porfía, trabajando para la comunidad, ayudando a la comunidad y no solamente ayudándola sino trabajando por ella cada día para poder sacar a los niños adelante. Esta mujer, quien aparte de ser profesora es la fundadora de la institución, ha tenido que recurrir al reciclaje para poder subsistir. Nosotros llevamos 20 años acá también en el labor de reciclaje con esta actividad que hacemos, recoger fondos para ayudar a pagar los gastos de arriendo, la luz y también para colaborarnos para los útiles y uniformes de los niños. La institución Semillas de Paz recibió por parte de integrantes de la Casa de Justicia de Ciudad Porfía unos regalos especiales, cuadernos y útiles apropiados para esta época de inicio de calendario escolar. De esta manera se construye futuro ante la voluntad de las personas de gran corazón y que viven aquí en Villavicencio.